Esto se ha revelado vero. Esto resultó ser verdadero. L'autostrada es muy congestionada. La autopista está muy congestionada. Fin ahora todo bien. De momento todo va muy bien. Ha hecho muy mal. Es una gran historia. La noche estuvo muy fría. Me gustan los arreglos florales. ¿Quién cubrirá los gastos del viaje? La noticia me sorprendió. No quiero escuchar de nuevo la misma historia. Parece que todo el día va a llover. Debes ir de inmediato. Cómo huele muy mal. Él es tan alto como tú. El martes tengo la reunión. Este medicamento es bueno para el resfriado. Él habla muy bien el japonés. Tienes buen gusto para la música. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar eso? Gracias. Es muy gentile de parte suya. Gracias. Es muy amable de tu parte. Quiero comprar esta casa. Quiero comprar esta casa. Tengo 33 años. Tengo 33 años. Uno cualquiera de estos está perfecto. Cualquiera de estos está perfecto. I bagagli son ya pronti. El equipaje ya está listo. Me siento allo stesso modo. Yo siento lo mismo. ¿Estás disponible domani? ¿Mañana estás disponible? Ha fatto una bella batuta. Ella hizo una buena broma. Mi hijo ya tiene su primer diente. Mucha gente estuvo en el concierto. Sembra que tú estés siempre sonriendo. Siempre pareces estar sonriendo. ¿Habéis pagado? ¿Ya pagaste? No es fácil. Esto no es fácil. ¿Vorré una taza de café? Quisiera una taza de café. Yo también tuve la misma pregunta. Lo ritengo ingiusto. Considero esto como algo injusto. ¿Has perdido el portafoglio ieri? Perdí mi cartera ayer. No me interesa si fumi. No me importa si fumas. Espérame un momento, por favor. ¿Qué harás en Navidad? No raccontarme historias tristes. No me cuentes historias tristes. No riuscite a hacerlo. Temo. No podría hacerlo. Me da miedo. El juguete funciona muy bien. ¿Tienes este vestido pero en color negro? ¿Es mejor que no sepas toda la verdad? Pensaban que no fuera verdad. ¿Es de lo mismo color que el mío? ¿Quieres ordenar un jugo de naranja? ¿En algún momento de mi vida quería ser profesor? ¿Es una gran obra? Me gustó mucho. ¿Aún recuerdo como me perdí en el aeropuerto? ¿Me acompañas al aeropuerto? ¿Te gustó la canción? ¿Aquí hay una carta para ti? ¿Me regalas esta naranja? ¿Entiendes mi posición? ¿Cuándo es el día de descuentos? Nada es fácil. Por eso debes esforzarte. Sigue adelante con este trabajo. Hasta mi hijo podría resolver esto. ¿Es una persona muy amigable? Ella es una persona muy amigable. ¿Puedes bajar el ruido? ¿Accendere el riscaldamiento? Gracias. ¿Enciende el calentador? Gracias. La casa está en una zona muy elegante. La casa está en una zona muy elegante. ¿Te deseo mucha suerte? ¿Questa es una canción muy antigua? Esta es una canción muy antigua. ¿Es una jornalista de un jornal ciudadano? Ella es reportera en un periódico de la ciudad. ¿Puedo garantir que esto es verdad? Amiro mucho mi madre. Admiro mucho a mi madre. Penso que pioverá mucho fuerte. Creo que va a llover muy fuerte. ¿Questa es una noticia muy seria? Esta es una noticia muy grave. ¿Es el cantante de moda? Él es el cantante de moda. ¿Y ayer cantamos y tomamos cerveza? ¿Has caminado por una hora? Caminé durante una hora. Gracias por haber venido. Gracias por venir. ¿Cuándo fue este accidente? ¿Cuándo fue este accidente? Yo ci sono riuscito. Anche voi potete farlo. Yo pude hacerlo. Tú también puedes. Forse domani potremmo encontrarci. Tal vez mañana podríamos reunirnos. Creo que tú habías frainteso. Creo que no entendiste bien. Hablamos y luego se fue a su casa. Recuerda lavarte las manos. ¿Se puede caminar aquí? ¿Puedes venir caminando? ¿Has chiuso con el proyecto? Ya he terminado con el proyecto. El divertimiento es garantido. La diversión está garantizada. Es un video muy satisfactorio. Es un video muy satisfactorio. El bebé ya está comenzando a caminar. ¿Qué instrumento suona? ¿Qué instrumento tocas? No habiate paura. No tengas miedo. ¿Suona el violino? ¿Tocas el violín? ¿Lo habéis hecho de solo? ¿Has hecho esto tú solo? Dovete cambiar la vuestra mentalidad. Debes cambiar tu mentalidad. ¿Es ya un hombre libre? Ya él es un hombre libre. ¿Has encontrado el portafolio? ¿Ya encontraste la cartera? ¿Vado subito a hacer shopping. Voy de compras ahora mismo. ¿Funciona bien? ¿Esto funciona bien? ¿La distancia es la correcta? ¿Giochamos a frecette? ¿Jugamos dardos? ¿Mi tío vive vicino al mi oficio? Mi tío vive cerca a mi oficina. ¿Cómo conociste a tu novio? ¿Podrías llevarme a casa? ¿Podrías llevarme a casa? ¿Questa es una buena explicación? Es una buena explicación. ¿Estasera hay una cena muy elegante? Hoy es una cena muy elegante. ¿Prefieres el té o el café? ¿Prefieres té o café? ¿Virán a diciembre y estarán a casa mía? Ellos vendrán en diciembre y se hospedarán en mi casa. ¿Tienes mi informado sobre lo que ocurre aquí? ¿Manténme informado de lo que suceda aquí? ¿Sembrás preocupado? ¿Pareces preocupado? ¿Vamos en barco? ¿Vamos en barco? ¿I vostro genitorio están en casa? ¿Tus padres están en casa? ¿Lo habéis ya hecho antes? ¿Ya habías hecho esto antes? ¿Has de dinero? ¿Habéis cenado? ¿Ya has cenado? ¿Deberías tomar este fármaco? ¿Deberías conseguir esta medicación? ¿Has tenido una gran idea? ¿Has tenido una gran idea? ¿Buena jornada? ¿Que tengas un buen día? ¿Penso que esto me si adica muy bien? ¿Creo que este me queda muy bien? ¿Te vengo a prender después de la lección? ¿Más tarde paso por ti, luego de la clase? ¿Penso que valga la pena acuistar este auto? ¿Pienso que vale la pena comprar este auto? ¿Debo decidir en fretta? ¿Debo decidir rápidamente? ¿Metá de la historia es verdad? ¿La otra mitad es falsa? ¿La mitad de la historia es real? ¿La otra mitad es falsa? ¿El mío cane está durmiendo? ¿Mi perro está durmiendo? ¿Mio padre es venido de corsa? ¿Mi padre llegó corriendo? ¿No puedo? ¿Estoy guiando? ¿No puedo? ¿Estoy conduciendo? ¿Puedo servir ahora? ¿Podemos servir ya? ¿Andamos a la nursery? ¿Vamos al vivero? ¿Avete fatto bien? ¿Lo has hecho bien? ¿Voglio creare nuove entrate passive? ¿Quiero crear nuevos ingresos pasivos? ¿Me ha detto que tornerá en la sua città natal el año próximo? Ella me dijo que volverá a su ciudad natal el próximo año. ¿Esto posto es ocupado? ¿Este sitio está ocupado? ¿Has ya prenotado el hotel? Ya tengo la reserva del hotel. ¿Mi padre era muy honesto conmigo? ¿Mi padre fue muy honesto conmigo? ¿Esto letto es muy cómodo? ¿Esta cama es muy cómoda? ¿No ponen en panico y mantengan la calma? ¿No ponen en panico y mantengan la calma? ¿No ponen la calma?